... Mis amigos, mis amigas de Con Punto y Coma nos encontramos en el restaurante Caridad en el corazón del Bronx donde vamos a conversar con María de los Ángeles Fernández quien preside precisamente el comité que tendrá la responsabilidad del montaje de la parada dominicana en el estado de Nueva York específicamente en el corazón también de Manhattan Bienvenida al programa Muchísimas gracias ¿Cómo se siente? ¿Bien? Muy bien, muy bien Cuéntenos, ¿qué nos trae en esta ocasión la parada dominicana? ¿Qué día va a ser? Es el 14 de agosto 14 de agosto Vamos a empezar al 12 de mediodía en la sexta avenida la avenida de las Américas empezando en la calle 38 ¿Y realmente los atractivos que podríamos anunciar que tendrá este encuentro de dominicanos? Claro, bueno lo primero es que nuestro gran mariscal es Juan Luis Guerra estamos muy orgullosos que él dijo que sí que quiere celebrar con nosotros nuestra belleza dominicana aquí en la diáspora también nosotros hemos decidido como el comité hemos votado que este año va a ser el tema honrando y empoderando a la mujer dominicana y con eso hemos podido identificar mujeres dominicanas que se han destacado una de ellas es Daisy Auger Domínguez que ella es una jefa muy alta en la compañía Google así que por la primera vez vamos a tener la compañía Google dentro del desfile de origen dominicana ella es dominicana que se crió en la calle 137 y también se ha criado en la República Dominicana y nosotros lo que queremos hacer es conectar la comunidad dominicana con oportunidades para demostrar al país entero que somos muy capaces, que somos organizados que somos muy trabajador, que somos educados, que somos emprendedor para que nosotros podemos continuar realmente empoderar también a nosotros y al país en lo referente a las carrozas, que siempre circulan, desfilan en esta actividad de tanta significación para el dominicano en la plaza neoyorquina ¿qué tendremos? bueno, tenemos carrozas que están representando a muchas diferentes partes de la comunidad dominicana tenemos carrozas que están representadas por los bobelleros, por ejemplo también tenemos carrozas representando por músicos y no tanto con los carrozas, también tenemos a muchos grupos culturales, coclóricos que van a participar ya tenemos 15 inscritos para poder participar y darle color al desfile ¿resulta difícil, María de los Ángeles, el montaje de esta actividad? mira, un desfile es como montar una pequeña ciudad en un mes porque lo tanto que tú puedes planificar con antelación son miles de detalles que tiene que organizar pero lo bueno es que tenemos un equipo muy fuerte con el comité, que es la junta directiva que somos 15 miembros y trabajamos muy de manera cooperativa, colaborativa y con eso realmente ayuda que el desfile sea un éxito el año pasado el desfile nuestro fue un gran éxito el gran mariscal era Pedro Martínez y vino casi más de medio millón de personas medio millón de personas en esta ocasión ¿qué cantidad de personas esperan? bueno, con las llamadas que están entrando y con el interés que está entrando ya por todo el país creo que vamos a tener mucho más antes de que se produzca realmente el desfile hay lo que se llama la gala dominicana ¿verdad? la gala de la parada dominicana ¿en qué consiste eso realmente? bueno, en la gala nosotros vamos a honrar a las honoradas tenemos a 26 mujeres que se han destacado de alguna manera que van a ser honradas también hemos identificado mujeres que típicamente no se les da mucha atención por ejemplo, las mujeres que son home health attendants estas son las señoras que trabajan con los viejitos en la casa también mujeres peluqueras este tipo de mujer también la vamos a honrar porque ellas son la columna vertebral de nuestra sociedad pero siempre dominicanas todas dominicanas todas dominicanas y es muy importante destacar y honrar también a las mujeres que típicamente no reciben ese tipo de atención ustedes también incluyen en cierto modo para que este tipo de actividad no se vea excluyente algunas delegaciones de países latinoamericanos ¿verdad? representativos bueno, nosotros sí nos gustaría hacer eso lo que tenemos ahora mismo es solamente un segundo año haciendo esto con un nuevo comité empezando con una organización sin fin de lucro completamente nueva y sí tenemos mucho interés en incorporar y hacerlo más pan latino por ahora lo que tenemos es al celebrar el Orgumento de la Mujer tenemos a representantes de las hermanas Mirabal a la provincia que van a venir a mi provincia sí, pues van a estar en el desfile ahí digo que van a estar en la gala y en el desfile Otrobras Arceo exactamente la cuna de las Mirabal exactamente de Manuel Tejada o Florentino exactamente de la Búbidoce del doctor bueno, una serie de glorias que real y efectivamente hay que reconocer y mantener vivas no solamente en la memoria de los dominicanos no importa donde se encuentren viviendo sino también en el accionar cotidiano de cada individuo cada hombre o mujer que se sienta orgulloso de ser dominicano eso es así qué bueno, qué bueno nosotros vamos a seguir conversando ¿verdad? con María de los Ángeles Fernández dominicana dominicana vamos a hablar un poquito sobre sobre su origen y también vamos a conversar porque me he enterado de que ustedes tienen el propósito de reunir en esta actividad alrededor conforme a lo que se ha publicado de medio millón de dólares a ver si esto será cierto y para qué se va a utilizar ese millón o medio millón de dólares que va a producir el desfile dominicano aquí en la ciudad de Nueva York vamos a la pausa regresamos en breve no lo cambien no lo cambien no lo cambien no lo cambien ¡Suscríbete!